Queridas madres, queridas hermanas, miembros de Institutos de Vida Secular, almas consagradas a Dios en forma privada, estamos viendo en estos días estos pasajes magníficos de la encíclica Sacra Virginitas del Papa Pío XII en 1954, a la cual hemos tomado como hilo conductor o como telón de fondo para todos los temas que vamos a comenzar a desgranar una vez terminada esta lectura y este comentario de esta encíclica. Porque, como recuerdan ustedes, el Papa Pío XII la pensó como vínculo de unión en todas las formas de vida consagrada. Y recordemos siempre que cuanto más se acercaba la fecha de su fallecimiento, no natural, por cierto, más iba abriendo las puertas y dando elementos para que todos aquellos, todos los cristianos, pero en especial los que viven una vida consagrada del Señor, pudiesen tener elementos de donde, en que apoyarse en esta terrible crisis que se avecinaba, que ya estaba en vida del Papa Pío XII, que iba a causar los estragos que ha causado, en la que nosotros estamos viviendo ya su parte final, gracias a Dios. No falta mucho para que venga el Señor y tenemos que rezar y pedir todos los días, como nos dice San Pedro, rogar por la venida del Señor, apresurando su venida, con nuestro deseo, con nuestras súplicas, con nuestro humilde humilde apostolado sea cual fuere. Vamos a ver entonces hoy los frutos de esta perfecta la castidad tan propia de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo en su forma perfecta habíamos mencionado la semana pasada la excelencia la excelencia de este estado de consagración total y perpetuo para las obras de apostolado, como se derrama esta plenitud de entrega al Señor en las distintas obras de misericordia que van acompañando la vida humana, la vida natural y la vida sobrenatural desde que uno nace siempre encuentra religiosas, religiosos que acogen esa vida recién nacida durante el crecimiento natural e intelectual a través de la educación a través de las obras de misericordia que miran a la a la salud cuando uno cae enfermo si necesita otro tipo de ayuda temporal misiones espirituales siempre siempre están los religiosos las religiosas los sacerdotes encargados de asistir a estos miembros del cuerpo místico de Cristo sufrientes y habíamos destacado como esta es la verdadera maternidad la verdadera paternidad que se ejerce porque da a luz a las almas y las acompaña a la vida eterna engendran hijos no para esta vida perecedera sino para la que ha de durar eternamente vimos vimos también como hay otra forma más excelsa todavía de que esta castidad perfecta trabaje entre comillas por el bien de los de las almas que es la fecundidad de las de la obra mayor de apostolado si se quiere que es la oración y la penitencia la caridad perfecta que se ejerce a través de la oración y la penitencia por el alma de los prójimos nuestros prójimos especialmente este párrafo dedicado a quienes viven la vida claustral o más monástica sin llegar a ser claustral pero completamente recogida y hoy vamos a avanzar con los testimonios que continúan el testimonio de fe por la santidad testimonio de fe que dan la castidad consagrada perpetua por la santidad que manifiesta vamos a ver este punto como la virginidad consagrada a cristo es por sí misma dice un testimonio tal de fe en el reino de los cielos y muestra un amor tan grande hacia el divino redentor que produce abundantísimos frutos de santidad las vírgenes y todos los que se dedican al apostolado y abrazan una castidad perfecta que son el número incontable hermosean la iglesia con la excelsa santidad de su vida porque la virginidad infunde el enánimo una tal energía espiritual que lo impulsa aún hasta el martirio si fuera necesario manifestado en toda la historia de la iglesia tantas legiones de vírgenes desde Santa Inés de Roma estamos casi en las vísperas de la festividad de Santa Inés hasta María Goretti y tantas más que han venido luego testimonio de fe entonces por la santidad de la vida y un ejemplo atrayente de virtud en el punto siguiente se constituyen un ejemplo atrayente de virtud y aquí lo habíamos mencionado antes a San Cipriano porque la virginidad la castidad consagrada al Señor es una virtud angélica recordemos que San Cipriano decía a todos lo que hemos de ser todos ya vosotras lo habéis empezado a hacer tenéis ya en este mundo la gloria de la resurrección y pasáis por el mundo sin contaminaros con su corrupción mientras os conserváis vírgenes y casas sois iguales a los ángeles de Dios recordemos que estamos invitadas a vivir ya el siglo futuro el siglo de la resurrección abandonando este siglo malo comenzando ya el siglo definitivo y dice al alma que tiene sed de vida purísima y arde en deseos de alcanzar el reino de los cielos la virginidad se le presenta como la perla preciosa por la que uno vendió cuanto tenía para comprarla es la perla preciosa porque nos introduce en la vida celeste la vida perfecta del reino de los cielos y Santo Tomás de aquí nos dice por qué las vírgenes atraen a todos con su ejemplo a la virginidad se atribuye una excelentísima hermosura la suma teológica la suma teológica es una cita de la suma teológica la excelentísima hermosura además recuerden la cita que habíamos visto con anterioridad de San Gregorio de Niza como la virginidad es la rectitud propia de la naturaleza divina y eso es lo que se trasunda en la vida consagrada en el punto siguiente nos va a mostrar ya como esta castidad perfecta manifiesta la unión de Cristo con la iglesia y su santidad hay un párrafo maravilloso que dice grande gloria de las vírgenes es sin duda alguna el ser imágenes vivientes de aquella perfecta integridad que une a la iglesia con su divino esposo y el ser ellas una muestra admirable de la floreciente santidad y de la fecundidad espiritual que reina en la sociedad fundada por Jesucristo es motivo del mayor gozo para esta misma sociedad imágenes vivientes de esa perfecta integridad que une a la iglesia con su divino esposo y cita a San Cipriano nuevamente diciendo son en efecto flor que brota de los gérmenes de la iglesia son ornato y esplendor de la gracia espiritual alegría de la naturaleza obra perfecta e incorrupta de loor y gloria imagen divina en que reverbera la santidad del Señor porción la más ilustre del rebaño de Cristo gózase en ellas la iglesia y en ellas florece exuberante su gloriosa fecundidad de modo que cuanto más numeroso se hace el coro de las vírgenes tanto más crece la alegría de la madre y esto hermanas queridas hermanas divido intensamente en forma perpetua sean cuales fueran las circunstancias externas que se presentaren porque recuerden ustedes que una vez que uno se entrega al Señor él nos hará pasar por todas las situaciones, vicisitudes que serán para nuestra salvación y para el bien de muchísimas almas que el Señor vincule con nosotras y quisiera mostrar esto en una forma muy concreta mencionando dos ejemplos de religiosos que tuvieron que pasar situaciones terribles como el ver disuelta su propio instituto y tener que vivir de una forma completamente retirada pero sin contar con el marco externo normal que es la pertenencia o el estar el permanecer dentro de una comunidad sea cual fuera de vida consagrada contemplativa o las obras de misericordia me voy a referir a la brevemente a la vida del padre de Juan Nicolás Grú y una santa religiosa de la orden de la visitación la madre Pelagia muy útiles estos dos ejemplos para la situación terrible que nos toca vivir en estos momentos donde hay sede vacante donde toda la escala jerárquica está ocupada por quienes no debieran jamás haber accedido a estos puestos y donde por efecto de esta toma de esta usurpación los cargos se ha ido operando una destrucción de la doctrina verdadera ha sido completamente deformada una deformación mejor dicho de la doctrina verdadera y lamentablemente muchas casas religiosas han abrazado la fe una fe que no es no es la fe verdadera entonces en determinado momento a muchas de las almas consagradas se les plantea esta situación de tener que retirarse y vivir una vida completamente en manos del señor pero fuera de su casa religiosa vamos a ver entonces lo sucedido a esta egregia figura padre juan nicolás gru un santo jesuita nacido en francia en 1731 contando con 15 años ingresa en la compañía de jesús y llega a ser a emitir sus votos es sacerdote pero en 1762 es suprimida la compañía de jesús en francia y comienza entonces la dispersión de los antiguos o hermanos unos viven de una manera otros viven de otra hay alguna comunicación entre ellos pero muy disimulada dada la situación de persecución que se vivía razón por la cual el padre gru comienza a llevar una vida muy retirada celebrando la santa misa ocupándose de las cosas espirituales como si viviera todavía dentro del régimen conventual el padre espiritual del convento de la visitación de esa zona le hizo conocer a una de las monjas de gran santidad muy teadosa muy interior que justamente fue instrumento del señor para mover al padre gru a emprender la senda de la vida perfecta interior su conversión como él la llamará su conversión la conversión a la vida interior esta santa monja era la madre pelagia tanto influyó en el padre gru que él mismo recurría a ella como consejera una madre espiritual realmente como las madres del desierto en la cual de las cuales hablaremos en algún momento madre pelagia vean cómo podemos sacar aquí una pequeña reflexión también como los varones de dios reales están muy lejos de cualquier misoginia hay una comunicación entre almas santas de alma a alma ya no hay límites barreras naturales el padre gru entonces continúa hace unos días de retiro él dice para su conversión unos ocho días de retiro y comienza a vivir esta vida completamente espiritual interior a perfeccionarse en ella continúa celebrando la santa misa escribiendo sus libros muchos de ellos maravillosos como el que estamos comentando en el canal maranata dirigido a todos los cristianos el interior de jesús y de maría en esta tarea entonces se encuentra al padre de gru cuando estalla la revolución francesa 1789 y es aquí que a la situación ya grave de no contar con digamos el acompañamiento de la compañía de jesús su propia institución ahora se ven disueltos toda la vida religiosa todos los monasterios todos incluyendo la visitación las camelitas todos recuerden ustedes esa obra sobre las mártires de contien como tuvieron que huir los monasterios quedaron en manos de los revolucionarios y las monjas dispersas en pequeñísimos grupos dos por aquí tres por allá en casas de familia que las alojaban buscando continuar como se pudiera con su vida de consagración a dios madre pelagia resuelve ir a Inglaterra allí se refugia seguramente con alguna de las monjas y desde Inglaterra le manda el aviso al padre gru de que podían dirigirse allí y llevar una vida de retiro más tranquilo el ambiente en Inglaterra es así que el padre gru y otros antiguos cohermanos se trasladan a Inglaterra el padre gru es alojado por una noble familia católica que lo va a acompañar hasta su muerte estos antiguos religiosos entonces comienzan a vivir en total retiro pero siguiendo adelante su consagración a dios fíjense dicen los biógrafos del padre gru que él continuaba viviendo exactamente el horario que vivían dentro de la cuando formaba parte de la casa religiosa de la compañía de Jesús jamás se dispensó de nada celebraba la misa guardaba su horario los ejercicios de piedad escribía libros estudiaba se siguió adelante y esto es lo valioso sin contar ya con el marco externo de contención continúan porque quisiera que recordáramos hermanas todo lo que uno aprende en el convento en los monasterios donde fuera en el instituto incluso de vida secular todo lo que uno aprende tiene que ser interiorizado al punto de ser vivido sin necesidad de contar siempre con esa ayuda externa son armas para la vida espiritual que vamos aprendiendo pero si es la voluntad de dios que se carezca de todo el marco externo uno ya las ha aprendido las ha interiorizado y debe vivirlas gran ejemplo nos dan entonces estos religiosos que han tenido que continuar como se pudo una grave enfermedad va a ser la causa de la muerte del padre gru con una serenidad inalterable siempre ha vivido y ha pasado su última enfermedad con una serenidad inalterable pasando a la vida eterna el 13 de diciembre de 1803 a los 72 años fíjense ustedes padre gru va a morir a los 72 años es decir que la mayor parte de su vida estuvo privado de su orden religiosa y de cualquier otro marco externo más apropiado recuerden vivió alojado en una casa de familia lo mismo que las monjas que huyeron de Francia 30 años vivieron así en el caso de padre gru 30 años fue mucho más bien apenas 16 años llegó a vivir de vida digamos así regular en un en su casa religiosa 16 años nada más el resto 30 años fuera privados de todo maravilla 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 en 1815 se publica esa joya que como les digo estamos comentando en el otro canal maranata el interior de jesús y de maría así que fíjense ustedes el ejemplo magnífico que nos dan estas grandes almas los que tuvieron que huir por la revolución francesa padre gru la madre pelagia sus monjas y tantas otras las carmelitas recuerden ese pasaje coloca hace decir a la madre superior a las carmelitas cuando le dice a sus monjas cuando deben huir cada carmelita es un carmelo ni es así cada religiosa cada alma consagrada es un monasterio en sí mismo así debe ser así que hermanas a no asustarse cuando haya que tomar decisiones como muchas han tomado ya de tener que apartarse quizá de su casa de origen porque se dan cuenta de que están profesando otra fe no es la fe católica no es la liturgia no es la moral que el señor nos enseñó entonces hay que hacer opciones totales es como un martirio hay que dar la vida por la fe por la verdad a no asustarse porque si debemos dar esos pasos como muchas ya lo han dado por gracia de dios el señor jamás nos falta recuerden el marco externo no es indispensable la situación externa no es indispensable nuestra unión con el señor nuestra vida de piedad la vida propia de consagración puede vivirse careciendo de todas las cosas externas de lo que es común en una vida conventual monástica estamos en tiempos finales recordemos eso es la batalla final y tenemos que dar testimonio del señor eso es lo que debemos hacer el señor nuestra madre santísima no nos no nos dejarán jamás nos acompañarán siempre en cada instante y tenemos también esta oportunidad de poder establecer lazos de comunicación entre nosotras así que aprovechémoslo gran ejemplo entonces del padre gru madre pelagia y todos los que han tenido que pasar por situaciones terribles de persecución a ellos nos encomendamos para poder ser fieles y seguir adelante en nuestra entrega al señor esperando rogando su pronta venida continuamos con otras partes de la encíclica en el próximo la próxima entrega que el señor nos bendiga a todas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén